El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Consejero de la región San Martín, Jorge Corzo, denunció que planta de oxígeno del hospital de la banda de Chilcayo aún no ha sido puesto en funcionamiento y ya se acerca a una tercera ola. Y lo peor, que obra valorizada en 20 millones de soles no contempló el sistema eléctrico trifásico, por lo que muchos equipos biomédicos de última generación no pueden ser puestos al servicio de la comunidad. Con el tradicional albaso, Agua Blanca inició sus fiestas patronales Virgen Purísima. A menos de un mes de la anunciada llegada de la tercera ola, pobladores salieron a bailar al compás de la música típica. Policía allanó esta madrugada la vivienda de la alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores. Junto a ella, a su pareja sentimental, Walter Huamán Hidalgo, excandidato al Congreso por Acción Popular en la región San Martín. La burgomaestre le habría favorecido como proveedor único en las compras que realizaba dicho municipio limeño. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.